Si te preguntas como nosotros cómo podés ayudar ante el gran incendio de Rivadavia y 20 de septiembre, te decimos que podés colaborar acercando tu donación a Defensa Civil en su sede de Wanaani 4546, de 10 a 17 horas. Se reciben artículos de limpieza, ropa, calzado, ropa de cama, colchones y camas. Ante cualquier duda, comunicate al teléfono 103. Canal 10 y ahora Mar del Plata se unen a este pedido solidario. ¡Gracias!